Hola, soy Oje de Canal Mitocondria. Soy estudiante del último año de la carrera de Ciencias Biológicas y hoy te voy a dejar mis recomendaciones de libros que usé durante toda la carrera y los links para que los descargues en PDF totalmente gratis. El primero que te voy a recomendar es obviamente el Curtis de Biología Totalmente Esencial, básicamente el primer libro con que te vas a encontrar en toda la carrera. Este PDF que te dejo es súper fácil de leer porque no está escaneado sino que está transcripto, entonces puedes hacer control F y buscar más fácil. Incluso también podrías hacer copiar y pegar para alguna respuesta, no lo hagan en sus casas, pero se puede. Tiene todo lo que es la célula genética, un poco de química biológica y todo lo básico para empezar biología desde cero, incluso si no tenías mucha biología en el colegio. El Tarwuk de Ciencias de la Tierra, acá está separado un PDF por capítulo, yo lo que hacía era agarrar e imprimir los capítulos que necesitaba. Los que más me sirvieron son los de rocas ignias, metamórficas y sedimentarias, la tectónica de placas y el interior de la tierra. El Chang para química general o química general e inorgánica es otro básico de la carrera, tanto para biología como para casi cualquier ciencia exacta. Incluso si tenés la posibilidad, es uno de los pocos que recomiendo comprar o fotocopiar entero, porque lo vas a usar en un montón de materias para volver a las bases cuando te olvides de cómo se hacía esto. Tiene un poquito de orgánica, un poquito de inorgánica y química general. Para química orgánica tengo cuatro, porque depende de lo que busques, te puede servir uno u otro. El Wade está muy bueno para aprender todo lo que son las reacciones de formación, tiene un montón de ejemplos y es bastante dinámico para aprender. El McMurray no es mi favorito, es como que le falta onda, pero es un clásico y tiene mucho contenido. El Morrison es un clásico de clásicos, creo que es el que más usé. Tiene mucha teoría y para mí es lo mejor combinarlo con el Wade que tiene bastante más de la práctica y si los usas los dos juntos ya ganaste. Y el último de química orgánica que te voy a recomendar es el Galagovski, que no es un libro de teoría, sino que tiene prácticas de laboratorio y te va a servir para probar todo lo que es el laboratorio. Tiene todos los fundamentos de las técnicas, las cromatografías, todo lo que son técnicas de separación, todo lo que sea laboratorio está ahí explicado paso a paso. El Leninger de química biológica, se llama principios de bioquímica pero yo lo usé para química biológica, supongo que vale para todos ese tipo de materias. A mí me encanta porque va desde lo más básico, como la estructura de las biomoléculas, las enzimas, la célula, el metabolismo, hasta lo más complejo y profundo. Lo vas a terminar usando en varias materias probablemente, así que si puedes conseguirlo en fotocopia o tenerlo en papel sería lo ideal. Sobre todo si vas a seguir una orientación que es más para el lado de molecular como lo que hice yo. El Devore o Devor, Devoir para estadística. Cuando recién empezás la carrera de biología pensás que no vas a tocar mucho la matemática, pero lamentablemente sí, obviamente que no en profundidad, pero necesitas interpretar datos, sacar promedios, muestreos, todo lo que sea estadística, está explicado acá. Yo honestamente solamente usaba las partes que explican las ecuaciones o los métodos, pero todo está acá. El Lodish para biología molecular. Tengo dos, la quinta edición en español y la séptima en inglés, que la verdad si llegaste hasta acá en la carrera es que ya estás acostumbrado, acostumbrada a leer en inglés. La mayoría de los papers están escritos en ese idioma y es como que prácticamente a la fuerza empezás a entenderlos. Te dejo los dos por las dudas. A mí me gusta más el que está en inglés porque está mejor escaneado la calidad, pero el contenido es casi el mismo. Abarca todo lo que son los mecanismos moleculares, regulación de transcripción de genes y expresión, las estructuras celulares en profundidad, como la función y eso, y un poquito de biología del desarrollo. El Pierce de genética. En mi carrera tenemos la genética separada en dos. En genética uno vemos todo lo que es la herencia y los mecanismos, digamos, de herencia. Y en la dos vemos lo que es genética de poblaciones. Este solamente te va a servir para la primera parte, lo que es mecanismos de herencia. Para genética de poblaciones recomiendo el Hamilton, que también va a servir, o por lo menos yo lo usé, en evolución. El que te dejo está en inglés, ojo. Tiene todo lo que es deriva, selección natural, dinámica de poblaciones. Todos esos ejercicios que yo tenía en evolución están explicados acá. El último libro que les voy a dejar es el Brock de microbiología. Yo en particular no lo usé tanto porque en mi carrera teníamos mucho de lo que es la práctica de microbiología y este tiene más cosas teóricas. Sí lo usé, pero no fue mayoritario. Tiene todo lo que es estructura y metabolismo, todo el funcionamiento de bacterias y prokaryotas en general. La dinámica de crecimiento bacteriano, biodiversidad y hábitat. Bueno, hasta acá los libros que te recomiendo para cualquier carrera relacionada con la biología, por ahí bioquímica o ciencias parecidas. Estos son los que usé yo, seguramente hay un montón más, pero estos son como los básicos para ser un estudiante feliz y aplicado. Espero que les haya servido y si se descargaron alguno de los libros me ayudaría que comenten acá abajo para que YouTube siga recomendando mis videos a otros estudiantes. Y si les gustó el contenido de mi canal pueden suscribirse para ver más cositas de biología. Mi nombre es Eugenia y nos encontraremos la próxima en otro video de Canal Mitocondria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!